Muy buenas a todos, antes de comenzar el vídeo simplemente quería deciros que falta menos de un mes para empezar el máster online, así que si queréis cursar conmigo simplemente tenéis que entrar en aswellstudios.com, ahí tenéis toda la información del máster y podéis contactarme desde ahí para matricularos, ¿vale? Así que en octubre comienza el curso. Aparte dentro de la página de aswellstudios.com podéis encontrar toda clase de contenidos para descargaros de forma gratuita de STLs, para imprimir, cursos, incluso tutoriales totalmente gratuitos para que podáis disfrutarlos. Así que nada, pasaos por allá y ya me decís, ¿vale? ¡Chao, chao! Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias.